Claro, claro, claro. Así que, bueno, estamos con eso. Mira, yo si volviera, ya voy al corte, yo si volviera al cine me hubiera gustado que me dirigiera. Yo soy buena actriz, ¿sabés? Ya lo sé, claro que lo sé, claro que lo sé. Yo también tengo una propuesta para hacerte, ¿eh? Si querés. Vos también. Sí, 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 sí. Me encantaría. No van a faltar, no van a faltar propuestas, Mirta. Apurate, pues. Ay, Dios. Tenemos que ir a una pausa, qué lástima. Ay, a mí la Sole me encanta, porque ella le hace honor a todo. Viene y come, me encanta. Solita, me encanta, me encanta.